Le acaban de sacar la pelota Flynn Dempsey Esto es un espectáculo, mueven el balón, lo están meciendo Lo va a empatar ahora ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! El público se ha vuelto loco Ya lo damos perdido El equipo sacó las garras Empató el partido Y ahora todos contentos Impensado pero lo consiguen Mario Con uno menos lo están empatando Dicen que el que arriesga no gana Este equipo se ha arriesgado Ha conseguido ¡Gol! ¡Gol!